Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Alberto Rocha Medina y les voy a hablar de la cirugía de glaucoma de mínima invasión. Para entender qué es la cirugía de glaucoma de mínima invasión, hay que entender que en general los tratamientos para glaucoma van enfocados a disminuir la presión del ojo. Todos los tratamientos, ya sean con medicamentos o ya sean con cirugía, van encaminados a disminuir la presión dentro del ojo. Las cirugías tradicionales de glaucoma buscan hacer una vía entre el interior del ojo y el exterior del ojo para que a través de esa vía, a través de esa fístula, esté continuamente saliendo líquido de dentro del ojo hacia afuera y con eso que la presión del ojo disminuya. A diferencia de eso, las cirugías de glaucoma de mínima invasión no buscan hacer una vía desde dentro del ojo hasta fuera del ojo, sino que se utilizan diferentes técnicas para que la presión disminuya sin necesidad de hacer una vía así. Con esto se logra disminuir ciertos riesgos y por eso algunos pacientes son mejores candidatos para este tipo de cirugías que para una cirugía tradicional. Hablando general, de manera general, los pacientes que se benefician de este tipo de cirugía son los que ya tienen un diagnóstico establecido de glaucoma, pero tienen un daño leve o si acaso moderado. Personas que ya tienen un daño muy severo o que están requiriendo de muchos medicamentos para mantenerse controlados, generalmente una cirugía de este tipo no va a ser suficiente para mantenerlos bien controlados y entonces se tiene que optar por otro tipo de tratamientos, pero los pacientes que tienen un daño leve o hasta moderado, una cirugía de este tipo puede ser suficiente para que se mantengan bien controlados y para mantenerlos libres de medicamento en buen control. Los beneficios de una cirugía de mínima invasión son que al no dejar una vía totalmente abierta desde el exterior del ojo hacia el interior, pues uno, no implica una posible vía de entrada de bacterias y dos, ciertos riesgos como por ejemplo el que esa vía esté drenando de más y ahora la presión esté demasiado baja, el producir cambios súbitos de presión, una presión alta a de repente bajar mucho, eso también puede ser dañino, el sangrado o el problema de que esa vía se cicatrice rápidamente, esos son riesgos que se logran evitar con este tipo de cirugías. Entonces son cirugías en las que el resultado suele ser más predecible y las posibles complicaciones tanto en quirófano como después en el posoperatorio disminuyen de manera muy importante. Ok, existen varios tipos. Algunos de ellos consisten en abrir parcialmente una vía desde el interior del ojo a medio camino hacia afuera, ahí donde hay ciertos canales que tienen la capacidad de llevarse todo ese líquido sin tener que llevarlos hasta la superficie. Esa es una. Y la otra consiste en tratamientos con láser en donde ni siquiera es necesario abrir el ojo y sin necesidad de abrir una herida, con láser se dispara en ciertas áreas para ayudar a mejorar el drenaje de ese líquido, el humor acuoso. Ambas logran disminuir la presión intraocular y cada una tiene su indicación y depende del tipo de paciente conviene más un método u otro. Es muy difícil que el paciente por sí solo, basado en síntomas o en el medicamento que está teniendo que usar, pueda darse cuenta si esto le puede beneficiar o no. Es muy importante que se acerquen con softalmólogo y dependiendo del grado de daño que tengan, del tipo de glaucoma que tengan, de cómo les está yendo con el medicamento actual, pues él puede ver si conviene considerar esta cirugía o no. Hay que decirlo, hay pacientes que se manejan muy bien con medicamento y que no conviene cambiarles el medicamento. Hay pacientes que tienen un daño severo y entonces hacer esta cirugía realmente es insuficiente y termina siendo un gasto innecesario porque se van a hacer la cirugía y de todos modos van a requerir medicamento o de todos modos en muy poco tiempo van a requerir una cirugía tradicional de glaucoma. Entonces, y por el otro lado, hay pacientes que o no se están controlando bien con el medicamento o el medicamento los controla bien pero no lo toleran y tienen muchísimo malestar asociado al uso del medicamento y ellos podrían beneficiarse de una cirugía de este tipo, pero solamente platicando con mucha calma con su médico y revisando los detalles de cada caso es posible determinar si este tipo de tratamientos es para ese paciente o no.